pero porque tú dices que los motivadores personales no sirven claro que si yo me han motivado yo lo sigo yo escribo unas cosas en instagram muy buenas ellos dicen que nos sintamos bien cuando no estamos bien wow es impresionante a mí me ha ayudado a sentirme bien porque me lo dice algo para que aprendas que lo aprendí yo de una persona muy sabia que fue mi maestro de artes marciales coreana pero bueno una chacha no se lo voy a dar voy directo al grano es todo lo que sale de la boca de una persona un 65% de interés personal que quiere decir antes de tú seguir a un motivador personal tienes que ver y vivir en carne propia como vive en su vida si verdaderamente aplica en sus vivencias personales toda esa vaina que sale de su boca o simplemente nos está tratando de vender un tiquete para poder ir a ver sus conciertos motivacionales donde ponen música y toda la vaina y si te cobran caro y esto y lo otro vendiendo un libro y nos nos activen la hormona de la felicidad y salimos contentos y toda esa mierda sirve a la hora de que lo tengas que utilizar dos años después quizás sí pero tú sabes que lo que pasa que nosotros olvidamos nosotros los seres humanos olvidamos o no digo que hay motivadores que no sean bueno si hay motivadores muy buenos ahora los que tú sigues o no dependerá de ti de tu criterio y de asegurarte de saber que estás siguiendo la persona correcta esto sucede con las dietas esto sucede con con la dieta que me da a mí un entrenador antes de yo seguir un entrenador personal de gimnasio yo tengo que ver si verdaderamente toda esa vaina que me está vendiendo está aplicada en su cuerpo a mí no va a venir lamentablemente un tipo enseñarme cómo sacar los abdominales cuando él no los tiene porque porque es ilógico no concuerda no concuerda lo que sale de tu boca con tu vida personal entonces como no concuerda voy a poner en tela de juicio lo que está saliendo de tu boca porque simplemente me quieres vender una dieta pero imagínate nosotros estamos viendo tu vídeo y no estamos poniendo en tela de juicio lo que dices yo no soy motivador personal las penas me cuesta motivarme a mí diariamente poquito un trabajo constante si a mí me cuesta como yo voy a darme el título de motivador personal porque ahora todos son motivadores personales no sé después de la pandemia todos se metieron a motivadores no sé por qué razón pero no creo en absolutamente ningún yo no soy motivador personal yo soy una persona que te puedes asegurar de todo lo que dicen mis libros y todo lo que yo te digo puede servir porque porque nada más te enseño a confiar en ti en que tú eres la única persona que puede motivarse día tras día durante toda tu vida hasta el día en el que te mueres por eso yo busqué la manera de motivarme a mí mismo porque como yo sé que los seres humanos olvidamos lo que aprendimos en ese concierto de motivación personal porque sé que lo olvidamos entonces dije bueno cómo voy a contrarrestar esto fácil en qué está mi motivación en el agradecimiento ahora te voy a hacer dos preguntas y te vas a responder tú porque te voy a dar dos segundos para que te responda tú apenas te levantas le das un verdadero valor y una verdadera un verdadero agradecimiento al simple hecho de poder sentir de poder oler de poder escuchar tú de verdad sientes interno agradecimiento si tu respuesta es si tu respuesta fue sí bienvenido ya entendiste que lo que yo trato de enseñar viene de ti de ti de más nadie nadie te puede motivar si tú dependes de un motivador si tú dependes de tu pareja si tú dependes de algo que de una u otra forma lo puedas perder entonces vas a ser esclavo tu felicidad y tu agradecimiento dependerá a aquello que pueda llegar a perder y que esté en mano otra persona esto enseñó en el vídeo pasado en el desprendimiento para decir bueno ya claro pero imagínate cómo si me desprendo mi pareja como lo voy a amar o sea no tiene no tiene cordura lo que tú estás diciendo cómo me desprendo llamar al mismo tiempo muy fácil es que tú uno cuando yo hablo de desprenderte no quiero decir que te desprenda de lo material que te compraste lo que te desprendas de tu esposa de tu pareja para nada de cuando hablo el desprendimiento es que sueltes aquello que no puedas solucionar a mí me han venido y me han dicho guau y al carlo no entiendo cómo a ti nada te afecta pero tú tienes sentimientos porque eres tan roca parece un militar esto no 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 ninguna de las anteriores a mí viene y me dice no es que se murió el tío del abuelo el tío del primo o ya en carlos quebraste tu empresa o ya carlos no se dio el casting o ya carlos las editoriales no quisieron tu libro o ya carlos está tratado está en mis manos poder resolverlo si en mis manos está poder resolverlo y me trae algún tipo de beneficio personal lo voy a resolver si no está en mis manos resolverlo simplemente acepto lo dejo atrás y sigo adelante y me enfoco únicamente en aquellas cosas que si tengo la posibilidad de resolver a nosotros los seres humanos esperamos que estemos hecho mierda que estemos a punto de morir para darnos cuenta del milagro que vivimos diariamente ahí está es tu motivación personal el milagro que vive diariamente entonces estamos muriendo no diosito a ver un milagro ya es muy tarde tú tuviste un milagro diario desde el momento en el que te da vida hasta el momento que la estás perdiendo que ahorita te diste cuenta de todo lo que tenías a tu disposición y no lo usaste no es pedo mío así que vale papá suena así de crudo pero si es porque saben qué ejercicio me ayudó a punto más que toda esa mierda que postean de no te sientas mal siéntate bien guau daniel no sé qué vaina dijo que me sintiera bien ahora me siento no ven acá enciérrate un puto día en tu cuarto cápate los oídos cápate los ojos y simplemente quédate ahí e imagínate que estás ciego que no puedes escuchar y que estás preso una de las tres peores cosas de la vida estar preso estás ciego no escuchar imagínate siéntelo trata de sentirlo en carne propia después quítate la venda sal del puto cuarto te vas a dar cuenta que tenías un fucking milagro tienen todavía lo tienes eso es un ejercicio que hay que tener huevos para hacerlo pero eso es un ejercicio que te va a ayudar a valorar todo y entender que todos son motivadores personales que tú sigues la mayoría la mayoría no digo todo la mayoría no enseña verdaderamente una motivación personal duradera simplemente circunstancia pero yo no estoy en contra de las cosas materiales para nada yo pienso y lo he vivido y me gusta darme los lujos que a mí me motiven porque de una u otra forma es un reconocimiento que me ha dado por todo el culo que me he sudado trabajando entonces me quiero dar un reconocimiento y ya no pasa nada me compré lo que quería cuál es el problema no estoy en contra de las cosas materiales pero tienes que aprender a reconocer esa delgada línea delgada pero tan importante línea de del desprendimiento si el día de mañana por una u otra razón te toca vender eso que tanto amas esa cosa material que tanto amas qué pasa lo vendiste no te enfoques en el problema no te enfoques en el problema porque te estás volviendo una víctima no vuélvete responsable responsable tuve que venderlo para pagar una deuda qué pasa yo quiero que te responda qué pasa más bien de gracias a dios que tiene la solución para poder resolver sigue adelante de algo atrás ya pasó no te no alimente y saben con tuve que vender esto tuve que vender esto ya pasó ya pasó ya pasó y recuerda puedo sentir puedo escuchar y no estoy preso estoy libre si tú quieres poner en tela de juicio lo que yo digo aplica lo que te estoy diciendo en si ahora tú un día en tu cuarto utiliza cinco horas si aguanta las cinco horas te lo aplaudo ojalá la aguantes estoy seguro que muy poco lo hará pero regálate ese tiempo y es gratis absolutamente gratis y funciona siguiente en carne propia lo que debería de ser estar en cadena perpetua y no poder salir de querer ver y no poder ver de querer escuchar y no poder escuchar esa es tu motivación diaria ahí está ahí la tienes gratis ese es tu milagro ahí no tiene no espera a morir a que dios tiene un milagro esto como esas personas que son fiel creyentes y yo me voy a meter por esa calle porque yo sé que dios me va a cuidar yo tengo fe en dios y yo sé que esa calle es peligrosa pero yo me voy a meter porque dios me va a cuidar te mete toma te matar porque por huevo el aprendizaje y el milagro te lo dio dios dejándote saber que por ahí no te podías meter te metiste por huevo pero que aprendan y discúlpenme 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 en la como yo hablo pero diciendo las cosas irreales y sin filtros es que la gente aprende porque como yo te digo me interesa venderles nada si les quisiera vender algo mis vídeos fueran totalmente diferente con una edición bonita maquillaje me quitaron los pelos de la oreja un montón de cosas yo les quiero hablar real y que les funcione y que entiendan que todo 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 lo que buscan ahí afuera todo 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 lo que buscan otras personas está únicamente en ti